Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos desactivar el inicio rápido en Windows 11. Normalmente habilitar la característica de inicio rápido en Windows permite que tu PC se inicie más rápido. Sin embargo, esto puede entrar en conflicto con la invernación y otras configuraciones de energías configuradas en tu sistema operativo. Si este es tu caso, te voy a mostrar, como te he dicho anteriormente, muy rápidamente cómo podemos desactivar lo que es la configuración del inicio rápido en Windows 11. Vamos a presionar Windows R en nuestro teclado, vamos a escribir Control y una vez que tengamos escrito Control, le damos en Aceptar. Esto nos llevará directamente al panel de control de Windows. Si no lo ves de esta manera, te puedes ir aquí a Vistas y puedes elegir Vistas por Categoría. Así que, nada, dicho esto, entraremos al apartado de Hardware y Sonido y una vez que estamos aquí, entraremos directamente a las opciones de energía de Windows. Aquí vamos a hacer un clic sobre donde pone Elegir comportamiento de los botones de inicio y apagado de nuestro sistema operativo y hacemos un clic para entrar en esta configuración. Si te fijas, aquí tenemos una opción que en esta ocasión nos aparece atenuada, no podemos hacer modificaciones, que permite activar el inicio rápido. Para modificar esta opción tenemos que irnos aquí a cambiar la configuración actualmente no disponible. Hacemos un clic y verás como a partir de ahora sí que nos deja ya hacer modificaciones en estas opciones que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, para desactivar lo que es el inicio rápido, hacemos un clic aquí y le vamos a dar Guardar cambios. Entonces, prueba tu configuración, prueba a ver si te sigue dando problema, pero de esta manera es como podemos desactivar lo que es el inicio rápido en Windows 11. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.